¡Hola hermosas! Gracias por acompañarme en un video más. El día de hoy les voy a enseñar algunos diseños de vestidos cortos que están de moda. Se pueden apreciar miles de diseños de vestidos cortos, ya sean elegantes o casuales, en diferentes colores y estampados. Para ocasiones especiales puedes optar por un vestido corto en color azul marino, rojo o verde, con transparencia ya sea en la parte del pecho o las mangas. Puedes usar un vestido corto entallado para ocasiones casuales con el estampado que más te guste, como por ejemplo el estampado floral o animal print. Si quieres lucir elegante puedes usar un vestido corto con vuelo, con un buen escote y con algún tipo de brillo. Recuerda agregar un par de tacones que combinen con él y tus accesorios favoritos. ¡Suscríbete al canal! Bueno lindas, gracias por llegar hasta el final de este video, bendiciones y hasta el próximo. ¡Chao!